¡Maluma! ¡Salvaje! No había nunca dejado de mí Yo solo siempre estoy ahí Y me voy a dejar que dame cuenta Que eso es la vida Y oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Si escuchas en la calle Que ella no me tiene Dímelo a la cara No me dejes que quieras Te juro que si no es así Que no me lo me he dicho No me dejes con las ganas Y tú ves que se sabe Que al tipo tu me ha hecho Sí, yo soy De nuevo Te verás puro, puro, chandad Puro, puro, chandad Y para libreos, bueno, el aire No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Cómo estáis? Bien. Gracias a nuestros compañeros de Grupo Cañón por dejarnos la plaza calentita. Enhorabuena por su repertorio y por su trayectoria. Y nosotros vamos a intentar seguir en esta línea, ¿vale? Ya, vale.